Nuestras niñas y niños, nuestros papás, nuestras mamás que hoy nos acompañan. Esta convivencia que se genera y este vínculo a través de estas actividades culturales, artísticas, lúdicas que traemos para todos ustedes, con el principal objetivo, vuelvo a repetir, de unir a las familias. Agradecemos por creer en estos proyectos, en estos programas que son especialmente para todos ustedes y que queremos que ustedes se sientan felices, que se sientan contentos de participar en este tipo de actividades y de esta forma en nuestras niñas y niños despertar también ese interés por la cultura, por la danza, por la música, por el arte y de esta forma poderse involucrar en este tipo de actividades a través de la Casa de Cultura, de los programas y talleres que ofrece la Casa de Cultura del mismo Ayuntamiento de San Andrés, Cholula.